Y tenemos en comunicación a Hugo Gutiérrez, quien es abogado y político del Partido Comunista chileno, es exdiputado, hoy elegido en nuestro país hermano. Un gusto, Hugo Gutiérrez, mi nombre es Marius Monzón, estamos con Olivia Rebusén para charlar con usted en este ratito de mediodía. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, agradecer a la Liga Argentina de Derechos Humanos por poder conversar sobre las temáticas recientes de mi país, que sin duda pueden tener también cierta influencia en lo que está pasando en el resto de los países latinoamericanos. Hugo, buenos días. Olivia Rebusén lo saluda desde Buenos Aires. La pregunta es, ¿qué volán puede hacerse de esta elección constituyente que se ha vivido en Chile, que ha afectado a más que el principal ganador o emergente, pero que también implica la derrota, no solo del pinochetismo en términos discursivos, sino incluso de los partidos que sostuvieron del año 80 y la política post-pinochetista? Mira, yo creo que el resultado del 15 y 6 de mayo es darle forma al estallido social. Creo que el estallido social tuvo ciertos actores políticos relevantes que son los que se están hoy manifestando o se están materializando en esta convención. Yo creo que también es una forma de rebasar el acuerdo político que dio origen al proceso constituyente chileno. El proceso constituyente surge a los días después del estallido social como una forma de impedir que se pusiera como objetivo prioritario del movimiento social la salida de Piñera y la instalación de un gobierno provisorio con la salida de todos los políticos de todas las instancias de dirección estatal. Y se llegó al llamado acuerdo por la paz y nueva constitución política del 15 de noviembre del 2019. Y yo creo que lo que acaba de ocurrir en estas elecciones del 15 y 16 de mayo es que el pueblo rebasó ese acuerdo. Lo superó. Y lo superó de tal forma que dijo nosotros ya no queremos, el pueblo de Chile no queremos una convención constitucional. Esta convención en la medida de lo posible, es decir, de conformidad a la elite política que llegó a ese acuerdo. Queremos una asamblea constituyente originaria, que ejerce el poder constituyente originario. Y eso fue lo que se rebasó. Es decir, hoy lo que era el continente, lo que era la represa institucional que impedía que el movimiento que se expresó el 18 de octubre del 2019 rompiera los diques, lo rompió a través de las urnas. Y lo rompió en un momento muy significativo, en uno de los momentos más significativos de la historia de Chile, que es eligiendo a los que van a hacer la nueva constitución política, donde casi el 70% de los integrantes de esa convención, que ahora yo diría, derechamente, de esa asamblea constituyente, son de izquierda. Son de izquierda. Ni siquiera son de centro izquierda. Son derechamente de izquierda. Entonces, claro, hoy el temor pasa para la vereda contraria. El temor que históricamente nos metieron a nosotros pasó al sector contrario, a la derecha. En ese sentido, Hugo, algunos analistas, si usted me lo ratificará o me lo ratificará, hacen un análisis de que ahora empieza como un debate hacia el interior de las izquierdas en Chile, debido a cierta heterogeneidad en el campo que se impuso a estas elecciones. ¿Cree que se va a poder dar una unidad popular? Bueno, es un nombre difícil en Chile. Pero digo, una unidad del campo popular que permita acercar las posiciones entre estas diversas izquierdas, entre este diverso espacio popular muy amplio que se impuso en estas elecciones. Entonces, ¿qué desafíos tiene la izquierda chilena y el Partido Comunista como experiencia y como representante de ella ante este resultado electoral? Bueno, mire, yo creo que esa diversidad de izquierdas ha estado siempre existiendo en Chile. Es decir, lo que pasa es que esas diversas izquierdas ahora tienen una materialidad con poder. Y ese poder es el que se va a expresar nada menos que lo que yo llamo la Asamblea Constituyente. Ya tenemos que dejar de hablar de la Convención Constitucional tal cual se lo quiso plantear y como se rotuló en el proceso constituyente que hizo la élite en buena cuenta. En consecuencia, esas diversas expresiones de la izquierda, creo que tenemos que actuar con generosidad, tenemos que actuar con claridad con respecto al objetivo que viene por delante y esta constitución política que vamos a redactar y que va a estar sin duda pensando en el pueblo chileno. Porque mientras no, mira, lo que pasa con las diversas izquierdas es que a veces pierden el objetivo prioritario. Pero como estas izquierdas que se levantaron son izquierdas que se levantan desde los territorios, es decir, desde la gente, yo creo que no van a perder de perspectiva lo que es lo relevante, que es el pueblo, que es lo que generalmente pierden las izquierdas porque se ponen tan egocéntricas, tan narcisistas, que solo piensan en cómo ellos se reproducen y pensando en la coaptación del poder el día de mañana que olvidan o se olvidan completamente del pueblo y se olvidan de su sufrimiento, de sus reivindicaciones, de sus luchas y intentan ellos meter las luchas de la gente, meter sus sentimientos en sus pequeñas estructuras o en sus pequeñas visiones ideológicas. Yo creo que la izquierda que está surgiendo en Chile tiene esa particularidad, es una izquierda que viene de los territorios, no es una izquierda que viene de una universidad o de un intelectual que se le ocurrió formar un partido político o de aquel líder aventurero, no. Son liderazgos que surgen de las ollas comunes, surgen de los medios ambientalistas, ecologistas, de aquellos que han estado históricamente junto a la gente, luchando por sus temas. Yo creo que esa es la particularidad, es una izquierda, es una diversidad, por supuesto, de izquierdas, pero que tienen bien puestos los pies en el suelo. Y yo creo que eso lo va a llevar a actuar todo con generosidad, porque todos entendemos que acá lo prioritario es el pueblo, es la centralidad y segundo, la capacidad que tengamos de superar esta racionalidad económica llamada neoliberalismo, que en Chile es producto de un consenso, de un consenso neoliberal. Ese consenso neoliberal tiene que ser cambiado. Y el tema es qué consenso vamos a construir para que se materialice la nueva constitución política. Y eso sin duda va a ser un debate y tiene que darse. Ese es el desafío. Marians, tiene su pregunta. Sí, gracias. Respecto a esto último, Hugo, estaba preguntándome cuándo comenzarían los debates, en primer lugar. En segundo lugar, también este tema de la salud, la educación, las pensiones, los derechos de los pueblos originarios, que realmente la región tiene una gran importancia en cuanto a un tema demográfica de población, de pueblos originarios, sobre todo en el país hermano. Y la paridad de género, cómo se va a trabajar. Eso por un lado. Y también sobre los presos políticos, qué mirada tienen sobre los que están aún en prisión. Bueno, son varias preguntas las tuyas. Mira, yo, con respecto a la última. Es decir, la preocupación, una de las preocupaciones centrales mías ha sido justamente los presos políticos del estallido social. Tan pronto fui elegido, yo subí al tiro a la cárcel de alto auspicio, que está acá en mi región de Tarapacá, donde fui elegido. Subí a agradecerles, porque gracias a ellos, a ese encarcelamiento que ya en algunos casos se ha transformado en años, ha pasado el año muy rápido, y ya están privados de libertad por lanzar bombas explosivas, quema de bancos, de supermercados, de barricadas. Bueno, son los jóvenes del estallido social, que deberían estar todos, por supuesto, en libertad. Y yo subí a agradecerles a ellos, porque yo siento, y espero que todos así lo sientan también, del resto de los convencionales, que este proceso que estamos viviendo, y de la forma espectacular que lo estamos viviendo, se lo debemos a ellos. Eso con respecto a los presos políticos. Yo creo que aquí en nuestro país, yo tengo la impresión de que la elección del 15 y 16 de mayo cambió el país, pero ya había algo incipiente operando, no incipiente, muy contundente, porque la particularidad que va a tener esta convención es que ya se tomó en consideración a los pueblos originarios. Es decir, ellos tienen escaños reservados en la convención. Entonces ya, esas son las circunstancias de que los pueblos originarios tengan escaños reservados en la convención, ya te da cuenta de que hay una serie de reconocimiento. Primero, de que este ya no es un territorio compuesto por un solo pueblo, el llamado pueblo de Chile, sino que tiene una diversidad de pueblos. Ya primero, entonces, hay que dejar de hablar del pueblo de Chile. Acá hay pueblos que están en el territorio nacional y eso ya te da la matriz de lo que vendrá y que sin duda lo que viene es el reconocimiento de un país multicultural, multiétnico, multinacional y creo que ya eso ya está. Eso ya, eso ya, es decir, ya nadie podría decir no, no, no va a ser un país multinacional. ¿Por qué? Porque ya está, ya fuimos elegidos así ya. Y eso es, yo creo que esa es la brillantez de esta convención, porque esta convención ya es paritaria, imagínate, mitad hombre, mitad mujer. Yo creo que va a ser una de las pocas asambleas constituyentes. Y quiero hablar ahora ya de asamblea constituyente porque yo siento que rebasamos el rótulo de convención constitucional, como se llama actualmente en la ley, en la constitución. Yo creo que la rebasamos. El pueblo rebasó ese dique de contención y estamos en presencia de una asamblea constituyente. Esa es mi opinión. Por supuesto, espero que los restos de los constituyentes así lo entiendan, porque efectivamente estamos avanzando de manera significativa. Pero yo creo que el gran logro también estuvo en todas las modificaciones que nosotros le introdujimos, y digo nosotros, y particularmente yo, en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, cuando a nosotros nos llegó el acuerdo por la paz, que traía un acuerdo de las élites, que habían concordado una salida a la crisis que había generado el estallido social, y incluimos una convención paritaria, una convención con escaños reservados por los pueblos originarios, una convención donde los independientes tuviesen el rol protagónico, una convención donde los partidos tuvieran un rol acotado, una convención donde participaran también las personas con discapacidad o con capacidades diferentes. Todo eso fue pensado en la convención de Constitución de la Cámara de Diputados, no en el acuerdo por la paz que se hizo entre Cayo y Medianoche, sino que todas las rectificaciones que nosotros le agregamos con posterioridad y que hizo especial esta convención que el pueblo, con su sabiduría, el pueblo chileno, con una sabiduría que, por supuesto, se construyó a lo largo de mucho sufrimiento de la dictadura, de una transición democrática hueca, de cartón-piedra, una transición que estaba basada en la mantención de la impunidad, en la mantención de la doctrina de seguridad nacional, en la mantención de la exclusión del Partido Comunista, en la mantención del modelo neoliberal creado en dictadura. Todo eso que se mantuvo durante la transición democrática, todo eso el pueblo dijo no queremos más, y se fue todo eso al tacho de la basura. ¿Junto con quién? Junto con aquellos que habían mantenido ese consenso neoliberal. Quedaron dando vuelta algunos, pero yo creo que también están destinados al tacho de la basura, así que no se dan cuenta de que el pueblo quiere ahora un consenso distinto, diverso al consenso neoliberal. Hugo Gutiérrez, diputado chileno, miembro de la Asamblea Constituyente electo el sábado y domingo pasado, Chile nos marca un camino de lucha, nos marca una experiencia fundamental, como otros pueblos latinoamericanos que están luchando contra el neoliberalismo. Le agradecemos mucho su participación y también esperamos con ansia que pueda volcar estas ideas y estas luchas en la próxima actividad que organiza la Liga el lunes para hablar del offer del que usted ha sido también víctima, ¿no?, la persecución judicial a los opositores. Bueno, gracias por la invitación, espero estar presente en esa actividad y, por supuesto, contribuir lamentablemente con la persecución de la que fui víctima, porque se pretendió con todas las fuerzas de los poderes locales, el poder económico, el poder mediático, el poder judicial, el poder de la fiscalía intentaron sacarme de la convención y impedir que yo fuese uno de los elegidos para esta convención constitucional que ahora yo llamo con todas sus letras Asamblea Constituyente por cuanto representaba un peligro para la misma. Pero bueno, aquí estoy, el pueblo me eligió con primera mayoría para integrar esa Asamblea Constituyente, así que estoy muy contento de poder integrarla y también, por supuesto, contento de la invitación que ustedes me hacen para hablar del tema del lofer. Adiós.